Yo soy el más constante A ver, pero cuando El más constante realmente tampoco puede decir eso El más constante ha sido JM Las cosas, hay que reconocer las comas El segundo más constante Es el último todo el rato, es constante Siempre lo digo que podemos expulsar Si tenemos que echar a uno, expulsamos al que no esté En la cruz de DD, CC, eh Yo solo digo eso Hay un impostor entre nosotros Madre mía, como quieren tongarme Para quitarme el primer puesto No cuentan los votos por correo Increíble Me paso el día robando Con el tiempo que llegas tú en GTA Todavía eres en nivel 129 Porque esto es en PC, cabrón Ya está poniendo excusas Hasta Mario tiene maldita Hasta Mario Black Mamba ¿Alguien tiene una Black Mamba? Entre las patas Es un poco ilegal tener eso también Si vives en Tailandia ¿Otra vez la misma carrera? Tailandia, pero si son África ¿Qué pasa? ¿Que en Tailandia no pueden comprar las de exportación? Pobres tailandeses, tío Déjales tenerme las Mamba ¿Tú crees? Vaya racismo ¡Oiga, tío! Esa manía de no exportar animales exóticos ilegales No me toques ¿Qué tú eres básico del ICOLO? No me toques, me estoy quedando quieto para que me adelantéis sin problema El puto JM, tío El puto JM ¿JM? ¿Qué haces? Me habéis tirado, tío Me ha tirado el dos Está mal hecha la carrera Que me he chocado con el palo Que no he sido por otra Me has tirado con el palo Si te has tirado con la derecha Desgraciado ¿Has visto como te he respetao, no? No sé cómo hemos sobrevivido Ya lo sé ¿Quién es el azul? Yo tampoco lo sé ¿Qué? ¿Qué haces? ¿En serio no lo has visto? Hostia Se ha comido todo el puto mundo Estaba mirando para atrás Se ha comido todo el puto mundo, loco Pero esto es recto, eh Pero rectísimo Además que no se lo ha ni pensado Ha dicho, bueno, será por aquí Sigo mirando para atrás Tío, pero escúchame Que no sabéis dar espacio, tío No, la verdad Cuando hay dos en un wallride Pues uno en un lado, otro en otro No lo has intentado estar en el medio Ya, tío, claro Si es que díselo, tío ¡Fuera! ¡Jota! Agu, por favor, respétame Que soy una mujer empoderada, eh Puto jota, tío Me he metido en el túnel Es lo que cuenta Me la hostia Me la hostia para dejar de pasar, eh No te quejes Hasta la próxima ¿Ah, tú también te has hostiado? Sí Ah, bien, bien, eso está bien Así nos respetamos mutuamente Continuemos nuestra batalla Para que me vuelvas a echar Fíjate como te dejo pasar y todo Que me quedo quieto No te he tirado ni una vez Ven aquí ¡Tío! Agustino Rubenillo En mi cámara te veía Engonchado a mi coche Sí, sí, que me he quedado encima tuya No se puse cachado Buena eso ¿Qué me tocó la guitarra? Lo ordeno Cuando pasas por un punto de... No se espera, chavales Eh, que pasa, máquina Bueno, 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 bueno El tubo de la muerte Me he ido a la mierda, de hecho Esto es un descontro Rubenillo Rubenillo no Rubenillo y déjalo Rubenillo Rubenillo está aquí en su bola Intentando quedar primero Eh, te he sacado, eh Me ha salido bien En esta tampoco hay alcance, ¿no? No Rubenillo Me gusta, me gusta No, Rubenillo no Rubenillo y déjalo Rubenillo No, Rubenillo no Rubenillo y déjalo Rubenillo, te pillo No, Rubenillo A Rubenillo y déjalo Asesino Asuelo me llamaba ¿Acabo de doblar a alguien, en serio? Es imposible Es imposible, ¿no? Ah, no, claro Si no, si no Me ha aparecido a alguien Que eres tonto, tío Es que tienes la cabeza Pa' llevar pelo, tío ¿Qué crees? El Mario tiene menos cerebro Fuck, qué cagada, tío Yo vengo desde atrás corriendo Y os estrelláis vosotros Y os culpo mía Sí Sí Me he caído dos veces por tu culpa Que no me toques más Vale, ya Kazoo, échale, que me has tirado Pero si le he dado la vuelta Se va a cagar Kazoo no va a acabar ni una carrera más Vale, voy a entrar en la vuelta 2 Sí ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Te has asustido tú también? Yo sí Claro, digo, si te tenía ya pegadísimo En el mismo sitio que tú, además Ah, vale, claro Pero es que además yo he dado la vuelta entera Eso está bien, eso está bien Nada, lo he hecho para dar un poquito de emoción Si no te he adelantado fácil Está easy Me están saliendo todos los Wallrides, tío De aquí Tú sigas, hijota Necesitamos un NFJ Ya lo hacéis siempre Es que no me gira el coche, te lo juro ahora La excusa, la excusa El coche no gira Todos llevamos el mismo, yo así no puedo No sé qué Tengo aquí más Tengo aquí más Tengo aquí más de mía, ¿qué es esto? Me ha llamado mi madre Pero ¿por qué me encontré yo esta persona? También la has liado tú, desgraciado Yo sí O sea que Diego, que la vuelve a liar después de mí Claro, en cuanto la has liado tú He reiniciado a ver si te lo va No, no, no me estás quitando el puesto ya, eh Ah, eres tontísimo Tomás tirado, yo te tiro la dilla Estamos de verdad A ti te he tirado sin querer Podrías esquimarme No Te sacaba un huevo de velocidad Pues frenar Claro, en medio del Wallray Igual de concentración over 9000 Porque hay un coche volando El coche volado El coche volado Me sacas 21 segundos Espérame, amigo No hay Vale, en principio Si no la lia aquí Creo que me queda un Wallray complicaete Y ya Vale, me he chocado lo que antes No pasa nada Espero que todo el mundo se ha hecho ¿Qué hay? ¿Dónde? Una curva que me estaba upillando Y justo nos hemos chocado todos lo mismo Y si no me equivoco Hostia, mi Kryptonita Mi Kryptonita Ha llegado Mario ¿Quién? Mi Kryptonita la había perdido Joder, joder Te echaba de menos Joder, coño Vale, creo que ahora estoy viendo el Wallray complicao Sí, vale Si paso esto con éxito Pero ¿cómo que son dos vueltas? El otro ¿Cómo que son dos vueltas? Acaba de entrar ahora No es verdad No, no es verdad He tardado seis minutos en hacerla No puede ser Es imposible Si voy a terminar yo ya Segunda Wall Es imposible El túnel de la troja Lo que sí es increíble Es que Ruben Que Rubenillo haya terminado Y no me lo haya encontrado No puede ser No puede ser Se me ha liado O no ha terminado No, no, no he terminado No, no he terminado Ah, vale Me queda poco Me queda poco No, yo me refería a que ¿Cómo puede ser? En plan Pero eso, que me queda poco Y joder Que justo acabas de entrar Tú en la primera vez Me quedan unas curguitas Sí, sí, sí He volcado, he volcado Me pilláis Vale, no sé qué pasa Pero a pesar de la hostia que me dio Chulín no me ha cogido Así que yo Le voy a hacer Estoy abriendo la boca ya Me sacaba el doce Me sacaba el doce Me acabo de meter una hostia Que flipas Y no me ha cogido Así que de puta madre Ah, ahora seis Claro, ahí está Esos seis segundos ¡Vámono! ¡Díselo! Uy, ya me jodería Ganar la carrera más fácil Mira, mira, mira ¡Woo! No me lo puedo creer ¡Díselo! ¡Aaah! ¡Viva Guadalajara! Lo dicho Mantengo lo dicho Si no me chocáis Os gano a todos No, no, no Nos hacemos NF No, que va Es que está muy bien ese argumento Si no me chocáis a mí Chocáis al resto No, 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 no Yo he demostrado Que si no se me choca Os gano Es un argumento de la hostia Yo he demostrado Que si no se me choca Os gano Oye, Chulín no ha terminado Ah, vale Digo, eso está detrás mía ¡Hostia! Pues se la ha jugado Se la ha jugado Estaba vacilando un poquito Se la ha jugado fuerte Bueno Bueno, chicos Aquí estamos, ¿no? Dos décimas a vos Queda que entre uno, ¿no? Sí, para que se abra el NF ¿A cuánto está Kazus? Ahora sí me voy a hacer, Jata Kazus, ¿a qué te queda? Para otro lado Pero si es que no paro de salirme A ver Kazus abre el NF, ¿eh? No Ah, yo la estoy liando Que flipa Me he salido cuatro veces En el mismo No, entra a abre el NF Perro Ah, vale Claro, tío Que vamos a por el 4 de 4 de JM Pero la verdad es que eso se hace siempre No hace falta que No hace falta que lo busquemos a posta, ¿no? Míralo, míralo Qué estilo para bajar los tubos Madre mía Sí, por fin Sin NF ¿Y el Jota? Me salió 80 veces ¡Adiós! ¡Huela libre! Ay Dios mío Mira, chavales Me he hecho la última y me voy ¿No me cuentes tu vida? Sí, tío O sea, que no toda bastante Igual Ya has jodido la despedida del vídeo No sé qué Tío, que asca de persona A ver Ahora, chulín Es cuando la vuelta rápida vale No, pero yo Cuando la hago yo Es cuando vale Porque yo no he entrao Eh, yo también me paro en la meta Esperando te aguentas Sí, sí, claro Yo se lo digo ¿Quién va primero? Eh, es yo Yo, vale, vale Lo mismo puto Pues si no lo has visto Pero ¿quién pone primero? Ah